y hermoso traer. Para mí siempre será un honor poder representar. Bueno, como les decía, la gente ha recibido como dos comentarios. La verdad ha recibido muchísimos comentarios positivos, con mensajes muy lindos, y se los agradezco nuevamente. Entre esos he recibido como dos, por decirlo así, negativos. Pero la gente a veces hace comentarios que ellos de pronto no saben en el trasfondo de las cosas, como lo decía en la anterior historia. Y es que durante los cinco días del reinado del primer día, le dijeron a varias candidatas que tocaba llegar deportiva, cuando yo llegué elegante, como ustedes pudieron ver en el primer día que yo subí. Yo llegué súper elegante, y mientras todas se estaban deportivas, obviamente me sentí incómoda, y lo que hizo el organizador o el director que estaba manejando como tal el concurso, ni siquiera me dice, buenos días, Casanare, o buenos días, señorita Casanare, y me dice, ¿por qué te viniste así? Si yo te había avisado que tocaba deportiva, cuando en ningún momento les aseguro que él me había dicho eso. Otra cosa que pasó fue el día de elección y coronación, que era un día antes, teníamos desfile de traje de baño, el sábado, que era el último día. El traje de baño lo daba la organización, para todas las candidatas. Ese vestido de baño ya me lo había medido en Chupal, con la enseñadora Diana, y estaba en perfectas condiciones. Cuando voy y me lo mido esa noche, cuando nos lo entregaron, el vestido de baño estaba cortado, o sea, la tira estaba cortada, y era muy evidente que alguien lo había cortado. Y, o sea, a nadie más le había pasado eso sino solamente a mí. Obviamente yo me puse a llorar de la rabia que tenía, porque imagínense si yo al día siguiente a esa hora me estuviera midiendo el vestido de baño, porque yo creía que estaban en perfectas condiciones, porque yo me lo medía así en Chupal, y resulta que alguien le había cortado la tira. Entonces no me parece eso, y fue alguien por parte de la organización, porque según ninguna candidata, ningún chaperón, o sea, absolutamente nadie más había manipulado esos trajes.